Voy a intentarlo otra vez. 37 muertes ya, estoy subiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está él? ha dicho que es él. La intel sugerencia que el objetivo irá a la ciudad con el arma con el arma después de la inspección. ¡Vale a él antes de que eso suceda! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Sale el área, vale. No, por aquí se puede entrar, coño. Qué práctica. Y vais a ver, entro por aquí. Bien, creo que ya puedo desarrollar algo más. Oye, hasta dónde tengo que ir, tío. Madre mía, qué pateo. Bien, por fin. Bien, bien. El proyecto de desarrollo ha sido añadido. La misión completa, ¿y cómo? Ellos van a contar historias sobre esto, boss. 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 Oh, qué guapo el emblema, ¿no? Battle Gear. Vale, pues antes he querido verlo, pero no he podido. No me habéis dejado verlo. Quiero verlo. que es una fiesta sorpresa. I love DD. Ja, 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 ja. Yo quiero esa taza, tío. Yo quiero esa taza. A tomarme ahí mis cafetitos. Mientras juego al Metal Gear. Impresionante, eh. Guau. Entonces, chapa. Vaya. ¡Gracias!